El vino comienza en la viña. Antes que nada, el vino es uvas. Entre más hermosas, sanas, maduras, concentradas y sabrosas estén, mejor será el vino. El buen clima es en gran parte responsable de la calidad del fruto, pero no hay que olvidar el papel de los métodos de cultivo en la calidad de la vendimia. Gracias por ver el video. Si quieres ser mi amigo. Y agradeciéndole a Juan, Juan, ¿qué eres? Bueno, nuestro compañero, Juan Ruiz, que está hoy con nosotros en los controles. Y Fanny Olvera, como siempre, muy contenta de recibir las 500 llamadas que van a llegar hoy. Ella está muy pendiente. Encantada de contestar a los teléfonos, siempre con una sonrisa. Gracias a todo el staff de Zona 3, sobre todo a ustedes que nos escuchan todos los sábados. Hoy tenemos, les recuerdo, dos botellas de Casa Madero 2B. Es una mezcla de Chardonnay con Chenin Blanc. Muy bien, que usted puede llevarse, si participa en el WhatsApp 3318-807641, en el Facebook, Juan Radio México y en el Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Exactamente. O bien, si llama al 3122-4200. Y 3122-4266. Excelente. Pues bueno, vamos ahora a abordar un poquito sobre el tema de Martini. Y es que el Martini es un cóctel, es una bebida muy clásica de las barras a nivel mundial, pero que ha tomado, bueno, tomó un auge en los noventas y ahorita como que perdió intensidad. Y bueno, yo no sé si vaya a regresar o no, pero definitivamente es un clásico. Y algo que he notado mucho que pasa en los eventos, incluso en los eventos sociales sobre todo, y en los bares, es que el Martini se ha ido hacia algo más tropical. Cuando realmente tropical, fácil de beber, incluso hasta ligero, ¿no? Cuando realmente, pues el Martini no es eso, realmente es una bebida elegante, pero además cargada de una gran cantidad de alcohol. Es una bebida fuerte realmente. Platicando con Alan previamente, pues un Martini lleva a tener de 6 a 8 onzas de producto, o sea, de bebida, que es propiamente alcohol. O sea, puede ser de distintos formatos, pero es alcohol, ya sea vermouth, ginebra, que tenga vodka o cualquiera que sea su receta, pero realmente es un producto puro, ¿no? No es un producto que sea ligero ni fácil de beber. En los eventos como que lo presentamos de una forma o lo presentaron de una forma muy amigable, pero eso no es un Martini, simplemente es un cóctel o una bebida preparada servida en una copa martinera, ¿no? Yo creo que ahí podríamos partir de hacer la diferencia entre recetas de Martini y cócteles servidos en una copa martinera, ¿no? Que uno de los más destacados podrá ser, ya platicamos en el corte, la margarita, ¿no? Que la margarita tiene una bebida, una copa específicamente, pero que muchas veces, para margarita, pero que muchas veces sirve en copa martinera. Que es un poco curveada, ¿no? Exactamente. La copa que ya no recordaba Alan, que yo, la verdad es que yo la, yo la, la, de repente la borré en mi cabeza y es un poco en las orillas o en la boca, por decirlo así, de la copa, no sé si es correcto, es un poco más como redondeada, ¿no? Exactamente. O sea, la, la, digamos la parte de arriba de la copa de la margarita. De la margarita. La, la, el martin, no, es una, es una copa más, ahora sí que. Como nube, ¿no? En nube, ¿no? Exacto. ¿Y estas de qué son? Esta copa que tenemos en la mesa, bueno, para quien nos pueda ver en internet, es una copa, o se llama, es una copa que no tiene tallo, bueno, tiene el tallo, pero que tú lo puedes tomar, es, es una bebida grande, es un coctel básico, este, una copa de gran tamaño, de gran porción, pero que es para la mesa únicamente, ¿no? Pero es el diseño básico de la copa martinera. Ahora, una cosa es un coctel servido en copa martinera, y otra cosa es un martini, ¿no? Pues, bueno, el martini viene siendo un coctel, recordamos que el coctel es un trago con dos o más ingredientes, dos como mínimo, para poder ser coctel, y este, presenta su propia personalidad y características, pero, este, tal cual el martini, pues, aparte de la marca del Mermud, martini, que es por también lo que se. Que se denomina. Ajá, se denomina martini, pues, el martini, realmente, lo que pensamos del martini es, más allá de la elegancia y la finura, también es una clase social, pues, o sea, no todos toman martini. Claro. Hay, hay una cultura y, 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 este, pues, diversidad. Hay como un público muy específico, ¿no? Sí, sí, hay rangos, hay, no todos se atreven a tomar un martini, porque también piensan que, hasta cierto punto puede ser afeminado tomar un poco de martini. Eso también. Claro. Este, y hay tragos bastante varoniles, bastantes fuertes y, 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 pues, todo se juega ahí en, en la coctelería, pues. ¿Cuál podría ser uno de esos, esos cocteles para los amigos, eh, reescuchas, caballeros, que, que están sintonizando, que, bueno, no, no es femenino, este coctel es bastante varonil por, por esto, ¿no? Pues, entrando con el martini seco, el martini seco, este, el que piensa que es un trago ligero y todo, es bastante fuerte. Es bastante fuerte, claro. Pero si nos vamos a, a lo, este, específico, tanto como a denominar categorías, por ejemplo, el Manhattan es un coctel, es un martini a base de, de whisky. Entonces, se relaciona más la masculinidad con el whisky, si a veces. Claro. Entonces, Manhattan, este, pero también lo que mencionabas de los tragos tropicales y a base de frutas, todo eso, pues, son variaciones que se han hidrado durante los años, pero, por ejemplo, el clásico trago del martini de chocolate, el martini de manzana, pues, son tragos que antes, los más clásicos no llevaban ningún tipo de jugo, ningún tipo de, de azúcares o reducciones. Entonces, este, pues, son tragos que realmente eran a base de alcohol. Claro. Y, hasta cierto punto, empalagosos en cuanto a los grados de alcohol. Yo no sé, ah, perdón. Perdón, adelante. Yo no sé si, Alan o Diego, que nos has platicado más en ese tema, siempre tengo la duda, desde la vez pasada que hablábamos de otros cocteles, ¿existe dentro de la coctelería, en lo que es, este, martini, magretes y demás, lo que es denominación de origen? O sea, hay algo... No, 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 no. No, son historias. Ajá. Son historias, son, este, por ahí, por ejemplo, el, cómo se creó el, 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 simplemente el, el, el desarmador, que es vodka con jugo de naranja, ¿no? O sea, son, son tragos que fueron saliendo y se hace una historia y luego se convierte en mitos. Y de ahí que haya tanta variedad, ¿no? O sea, digo, están los martinis, como nos explicabas, los clásicos, por decirlo así. Tengo entendido que hay como siete martinis clásicos, los de toda la vida, y después los variantes. principalmente se enfocan mucho en cuanto al martini seco, martini perfecto, que si es dulce o sea todo eso, pero realmente es la elaboración de como se hacía antes a como se hace ahora va cambiando de acuerdo al regionalismo al país o incluso hasta el mismo local o las cadenas, por ejemplo muchas cadenas americanas hacen cierta forma un coctel cuando tú lo lees, lo ves en todos lados y es diferente, pero ya es por cuestión de mercadotecnia o publicidad también en ese sentido nos llegó una pregunta de Celia Magallanes que dice que si existen martinis de sabor dulce si, bueno, el martini seco depende del vermut el vermut hay variaciones, está el rojo que está amaseado con frutos rojos, que no hace dulce tenemos el martini dulce que es un poquito menos herbal que el martini seco, el vermut seco, perdón, entonces es ligero el cambio, pero realmente los grados de alcohol es lo que determina la sequedad y el dulzor de cada trago, pues. Y haciendo un referencia un poquito a la parte de mercadotecnia o del cine incluso, yo creo que definitivamente fue la película y la serie de Sex and the City que detonó el consumo del martini y específicamente el cosmopolitan en las mujeres, ¿no? que es a base de vodka, jugó a arándano lo que yo creo que hizo la variante de que el martini es una bebida afeminada, ¿no? puede ser, pero también por los colores de los martinis, porque mucho hombre no se tomaría un martini de rosa y tal vez por, yo creo que también por la copa puede ser, pero también regresamos a lo mismo que depende también, este el color del trago, muchas veces por ejemplo, si, volviendo al tema del Manhattan, es un color ámbar es un color oscuro, entonces denota un poquito más de rudeza, se podría decir entonces, este pero sí, el color rosa, pues un hombre tomándose un cosmos es raro, pero no tiene nada de malo pues ya todo es cuestión de gustos y no quiere decir que todos los martinis son así y aparte donde te lo tomes, ¿no? claro, no va a ser lo mismo tomártelo en Nueva York y tomártelo, no sé, en otro lado y hasta donde pudiera también influir un poco el tema que platicábamos antes de entrar al programa de los, dijiste una palabra las garnituras las garnituras ah, las garnituras, los acompañantes del martini también pudiera ser hasta, a lo mejor también incluso, porque no es que llevan fruta, o alguna fresa, o un poco de piña, o a veces están decorados con flores o este, hay que recordar que la garnitura no solamente es una decoración sino también, muchas veces funciona como un ingrediente claro en el caso del, por ejemplo el martini, el vésper lleva un twist de limón que es una casca de limón donde se desprende el zumo principalmente no estamos buscando el jugo sino solamente el zumo de la casca pero ahí entra como un ingrediente porque está dando el toque cítrico al trago también ¿hasta dónde pueden llegar con los experimentos por decirle así con un martini? pues, ahorita hasta es estar jugando tal cual pero habrá ingredientes que no se lleven sí, claro hay cosas que a veces no se mezclan pero también hay cosas que tal vez a nosotros no nos podría gustar de manera personal pero tal vez alguien hace algo medio raro que encanta, ¿no? ¿a qué se refieren Alan cuando dicen yo me acuerdo mucho de una escena que no sé qué película era pero se me quedó muy grabada esa escena en que llega la actora a una barra y le dice dame un martini bien seco le dice ¿cómo? ¿a qué se refieren con extra seco muy seco o seco? la secedad tiene que ver también qué tan puro sale el alcohol lo recomendable por ejemplo para un martini seco es tener la copa fría tener el vermouth frío y tener la ginebra o el vodka frío así tenemos la menor cantidad de agua que diluye menos y obviamente se sienten más los grados de alcohol también la temperatura si tomamos el martini no muy frío se van a sentir más los grados de alcohol el frío cierra el alcohol entonces ahí también se puede se puede esconder y es cuando la gente ya pasa con el exceso del alcohol como no siente los grados claro es ahí cuando entonces mientras más seco se siente más fuerte entre más seco se siente más fuerte y más frío perdón y a menos temperatura a menos temperatura se siente hay más pureza se podría decir también si jugamos sin hielo por así decirlo porque muchas veces en la coctelería se mezcla el trago y suelta el agua el hielo y te diluye el trago ahorita nos cuenta eso regresando al corte regresando al corte lo que pasa es que hay hay algunos bartenders que ahí suben recetas y frutos te lo vamos a dejar de tarea bueno vamos a hacer una breve pausa no sin antes recordarles nuestras líneas de comunicación que es el whatsapp 3318 80 76 41 y el facebook del programa One Radio México donde usted se puede anotar para participar por estas dos botellas de casa Madrealo 2B llama al 3122-4200 y 3122-4266